Patea la vía ahí ¿Eh? Tiene que estar seguro Tiene que estar seguro Voy para allá Oye, son tus viadores, ¿me pueden decir que están esperando? ¿Por ti? A mí Y el negro es el único que no está en el grupo O no se fijaron ¡Ay Dios! Echame a los manos y metiendo su grito Meo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! A serio, tienes que ponerle eso Me esquílele ahí, mira ahí adelante, mira ¿Qué cosa, bro? El SWAT o el cubo No, el SWAT no, el cubo ¡Mani! ¿Cómo pongo el cubo adelante, bro? Mira, fácil En vez de A Dale Star Dale Star Número de orden ¿Puedes ponerle algo de eso en algún lado? ¿Pero número de orden o el número del CDQ? No, eso es de orden Eso tienes que esperar a la hora que te manden el CDQ Te van a mandar un correo Te van a mandar un correo Eso no se demora mucho, eso está chequeando tu correo Te lo correo en 5 minutos Te lo mando Pero no deseado también, oíste No mare Mira para acá Uy, dale ahí escape Si le doy escape No, escape no Salir del lobby y eso ¿Cómo tú le das para darle Star Para ver las opciones, los gráficos y eso? Salirse para atrás primero El menú, vio Ah, en menú ya Opciones y ya Ya me lo mandaron ya Ya Seguí a tel email Opciones y que más ahora, abierlo No, opciones no Cuando le das ahí Es donde dice Identity Ok Abajo te dice Clan Tag A la derecha abajo Ahora pongo que hay Ahí, dale ahí el correo que tú quieres Con el clan que tú quieres ¿Heroe? ¿Qué me dijiste? No lo entendí Tengo que hacer el correo en la computadora Porque lo estoy revisando por el teléfono Chequeate lo que te están poniendo ahí Y vas a ver que te va a salir La opción te dice aquí en el teléfono Claro Download Pero download que cosa ahora es? Que será el juego me imagino, no? El juego no te lo vas a hacer Bajar por ahí Dice Item color duri va Download al link Download Ya dieron la clave Entonces ve a Sting Sting la pone y hacer Unos números Ah? Número de orden Número de orden Número de orden no No, dale si hay correo Un número de serie para un juego es Cuatro números una rayita Cinco o seis números otra rayita Cinco o seis números más una rayita Sí, eso es lo que tú dices Pero no Exacto, eso es lo que tienes que buscar Algo así Me llegó fue la confirmación de Paypal Ahora también además No es Paypal quien manda el de eso porque aquí yo tengo un número de transacción de ID No Paypal no Tiene que ver con eso no? No, no Tengo el otro correo de De CDK Ese que tienes que fijarte Que dice orden confirmation Número tal 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 Download link Dale ahí donde tienes que darle Estabe el correo Adelante sobre el correo la computadora Medellín A la computadora Entonces esta demorando mucho oque? Entonces en el En el Steam Voy a Steam Ahora Yo no lo veo ¿Eh? Levanta el correo Si pero entra Steam un momento Para enseñarte donde tienes que poner el código ¿Ya está en el tiempo? ¿Ahora también está en el tiempo? Lo que pasa es que me cogió Del Battlefield para aquí De pinga La lentitud del Battlefield para que Entré aquí Esto lo vi rapísimo Lo que pasa es que me cogió Del Battlefield para aquí Oye pero busquen duelo Porque esto más nunca va a entrar Si si diablo Buscate otra cosa Porque No 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 Pero si no cae Busca otra vez Ah te voy a entrar Llevamos dos horas aquí Yo cambié ya De cosas ¿Cómo que tú cambiaste? Yo veo que esto sigue buscando Cambia hasta que entre Un segundo Ya bro Ya tienes el código Ya y todo Ya Aló Dame la página ¿Cuál es? Página ¿Cuál es? ¿Dónde tú me dijiste Que tenía que hacer eso? El Steam El Steam ¿Dónde era Steam? ¿Eh? No que yo sepa ¿No? Que hago una página Que se llama Steam S-T-E-A-M ¿Cuál es la que tú dices? Pero no me estaba escuchando Ay Dios mío Hacer vea el internet Y pon Steam Hacer vea la internet Y pon S-T-A-M Ya lo puse ya Que es como la llavecita Yo sé cuál página que tú dices Ya estoy ahí Adil No, no Tienes que bajarte Steam Tienes que bajarte Steam Es como Origin Ya estoy bajando Ya lo estoy instalando Como Origin Pero mejor Cuando te baje eso Entonces tienes que registrarte ahí Para que te das una cuenta ¿Tú estás solo? ¿No tienes ningún juego ahí? No, no Hola, hola 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 ¿Cómo se habla en esta pinga? A ver Hola, te veo Hola ¿Qué huelta? Ah no Con la T se escribe Espere. Espere por alguien. Quiero morir con ustedes aquí. Después el primero. No. Todo el mundo le cayó a este tipo arriba. Después el segundo. El segundo. El tercero. El cuarto. No. Candela lo estoy metiendo. No me voy a matar. Ya era mucho. Eran en dos. No. Ay yo. Ay yo. Me dispararon de atrás acá. Están atrás de nosotros. Nos cogieron la rebotaguardia. Me dispararon de adentro ahí. Ese mismo negro. El negro dando su cuchillito Mickey Mouse. ¿Qué iban a hacer? Pero no funcionó. No. Me despingó el tipo ese ahí. No. Me partieron en el aire. No. Yo. Te vi. Me dispararon con un. Con un platillo volador. ¿Qué piensas era? Un platillo volador. Sí, sí. Te vi. Te vi que te partieron en dos. Demolición. Destrói. Me sacaron el hemorroide. Ahora vienen por atrás. Muerto. Esto es malo con piquetito. Más mal que estamos jugando con piquetito medio malo esto. Porque coño. Siempre me cogen un agua aquí de pingué. No. 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 esos no robos eso. No robos eso. Eso es un poder que tiran las otras gente que te ven en por las paredes. que te ven en peligro. Te ven en peligros. Se marcaron veo. Ajá. Mentira pero ya había pasado ya. Mentira que es mentira ese hijo. Ento. este tipe no va a matar a mi ya te vas a hacer el ping ay temen ya esta en el sol esta yendo el paquete yo lo que me hayan mandado yo lo que me hayan mandado yo lo que me hayan mandado mandaron que? yo no veo que no me hayan mandado nada solamente ese que dice el download link espere le di mandati tu no la diste donde dice el download link el link download whatever lo que diga me habia dado aqui si no es la tipa con el platillo me esta poniendo ahi me pone un numero de telefono que dice llamala ahora o mandar mensaje eso es eso por mandar mensaje tu tienes que verificar el numero claro breve manda mensaje tengo que ponerlo ahi y verificarlo para que te manden un codigo para verificar el numero y este con el poder este? ay yo que pinga fue esto? me pusieron en rojo y este poder? por detras de las paredes no 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 el tipo se puso todo amarillo como corriendo rapido asi ah eso es otro poder va yo pero que raro ese poder si no lo habia visto y dijo con tus poderes reunidos soy capitán planera no? se multiplico no mas o menos viste? se multiplico en 3 un solo tiro ese tipo que malo soy con suerte que malo soy con suerte malo con pinga lo que soy malo con pinga lo que soy malo con pinga lo que soy malo con pinga si si pero yo creo que esa es cardiaquera no 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 eso no eso es tu ennexion es una pinga no acere me partieron de que hacer la pinga me pingaron otra vez que me interesa falta el respeto puse el uvv a ver este tipo esta hackeando con esa pinga esta loco toma hay que salga otro mas para que te vea como lo despingo todo toma para que el platillo volador para el culo tuyo me quita asediarle como no una pinga ya bro estoy supuestamente en la pagina esa ahora estan a traves de nosotros oh estan ahi no lo mate no lo mate este es el uvv este que le voy a meter temendo a tu casa ya te registraste ya 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 estoy supuestamente aqui en pagina ya y el codigo ya lo tiene ahora donde si tienes el codigo si 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 donde se pone ahora vea abre el programa si ya lo abri y vea donde dice games arriba ya si le das un clic y dice activate el game o algo asi sale me cago en la madre el tipo con el platillo volador este oh realmente no lo hagas este es char no? en la parte del mismo game arriba del mismo game dice activate vamos a ver el ultimo a ver ahí no dice no claro que si tu le das donde dice el game y dice activate el product on steam yo voy a decir lo que me dicen aqui el game le dice software PR1 no tu no lo estas dando donde no es en una pagina en internet es un programa esta abriendo el programa yo vi el programa ya a la mano izquierda abajo veo dice el programa ahora hay el programa a la mano izquierda abajo dice activar el CDQ no a la mano izquierda arriba dice steam view friends games y help no dice eso? eh? ya 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 voy a ponerlo si pero es a la mano izquierda abajo compara en la mano izquierda abajo dice add game pero arriba tambien dice steam view friends y games tu le das a donde dice game y dice active el product on steam ajá y lo que me enviaron por el mensaje de texto es cuatro numeros eso? eh? ajá cuatro numeros no esos cuatro numeros lo que tienes que poner en el mensaje de donde tu entraste que te decía todavía no tengo el otro entonces pero como lo vas a tener si no lo has puesto todavía no te dijeron por mensajes de texto cogiste mensajes de texto un código ese código lo vas a poner donde te dijeron que ahí donde eso pones el código exacto verificaste pam pam y te van a dar el código de juego mas clarito ni el agua se puede copiar me imagino mas claro no se puede poner chamas no creo que sea copiado me imagino que vas a tener que ponerlo manual a veces se puede copiar a veces que si a veces que no a veces no me deja de todas formas señalalo y aprieta control c a ver si te va a pegar pero y el negro fue el unico que no te puso el cubo ahí el diablo tampoco el diablo tiene puesto un suave viejo ahí hay que poner las rayitas si si igual si tienes que poner las rayitas exactamente como mismo están los nombres el diablo dice cuba a ver que no me diga ahí a ver ya se puso cuba oye no me dijeron nada que estas hablando tu y deja abusarle al chamaco serio lo vi llorando si 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 estas abusando estas abusando estas abusando no te de eso te voy a llamar al 911 ahora para un 911 y a donde lo vas a matar y ahora me puso ahí el finish como que para printear ¿a México? ¿a México? a México para allá no, printear el residuo a cero que salió en la noticia y ahí iban ya no se cuantos niños muertos en el carro en el carro donde se descarga ahora si esta bien un tipo no puede conmigo como es un fresco esta atrevido espérate espérate porque estoy que va a hacer fuego ehhh vea donde dice el ehhh espérate pero no me dijeron el muerto what the fuck yo te lo quite vea donde dice games ah traje tiene el muerto de un tipo ah rico ok tu viste donde dice store 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 si store al lado es el library ahi tienes que darle ahi te va a sale un huevo es lo unico que tiene la trampita la trampita la trampita ahora pongo ahi las trampas viejas esas hacer tu huevas bien de verdad tu eres malo como un pinga al diablo cayólas en la trampa que tu quieres que ganas que trampa que trampa huevas sin trampa ese puro novato bro no no ellos tienen que mirar las trampas aqui no hay trampa aqui no hay nada tu no necesitas nada de eso eso puro novato el novato el novato como el que huella con chargun novato ser necesitan eso yo no tiro nada nada tu no necesitas nada plomo espérate como paso por ir para allá plomo ese tipo nos mató a ti y a mi junto viste lo que digo yo que hay que poner trampa ahora ve trampa ni trampa ser tu no necesitas nada si tu eres bueno tira plomo y rapido no no eso no es asi nero no no ne ne necesitas puntaje no veo toma tremenda puñales estoy perdiendo tiempo ir tirando poniendo trampitas ay the fuck ay cojona noh hacer este tipo no se murio con sal noh hacer este tipo no se murio con sal no hacer es por ahí vale la vuelta ok no Sabia que me iban a matar a la serie, mira la clase de despingador Yo te vi a ti ahi mirando por una nave y parado ahi Y llegaste tu y te despingaran tambien Claro no, imaginate Estamos saliendo en el mapa Por lo menos no me cogieron parado Claro voy a bañarme un momentico ahi Cuantos guiabais son? Eso se va a demorar un poquitico ahi parece Ya lo esta instalando ahi Cuantos guiabais Cuantos guiabais? No 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 aqui no me dice cuantos Mira bloqueo una talla de 9 Esta llenando ahi pero no dice cuantos Para hacer es que paso horas Tampoco dice Estas gentes tienen UPS 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 Mira me dieron el piñazo de los videos Detrás de uno ahi Hay uno campeando ahi con el sniper Padero Acere hay otro tirando Ese tipo que tiro el smog Este tremendo poquitico No se vio a tener un minuto en mica Si Acere no se me metieron alante Ese fue Jules Si pero estoy corriendo alante primero Como mas asi que me meti alante Que voy alante Mira clase de piñazo azul que me metieron ahi Si ese tipo con el piñazo me tiene el retiro a mi No se Esta guarrachera que esta fumando no? Esta tirando mierda ese Se fue de piñazo la bebe Y este tipo? Eres piñazo no? Pero tu viste ese tipo? Estaba como tenia un ataque de joder ahi Que los tiros no hacian na Muerto bebe usted es malo con pinga En la cabeza Toma gallero No Me volaron a tu mas Me volaron a ti y a mi no me atacaron me Falta el respeto Es malo con pinga No me despingaron todo No mas bebe El nero va para otro que no lo van a aceptar Y a mi también A mi también Me partieron por atras A mi también Me partieron por atras Por atras? Si, partidaron por otro No veo, a ver si lo veo Mira me dieron cuchillo, serio, donde esta ese tipo? Titan, querele tu que ibas a subir para arriba con la pinga Dios, me eche marcha atrás y todo y la tipa se cogio y me pingo con todo y marcha atrás No, no es mentiroso con cojones Tengo arriba bien, hasta que entramos nosotras Tienen USB, tienen algo Pero yo no tengo nada, ni USB ni USB No, pero el USB todo eso es cuando uno mata Claro, maten Como va a matar si saben que no se va a matar Mata Mane que no mata a nadie Malo con pinga Malo con pinga que es un héroe Va pirando nada Mata Mata Están tirando con... Nooo, el sniper de pinga hecha con... Esa gente están tirando con ventana, amigo No usted puede Aaaa, ese tipo tirando con la mierda esa, yo olvido que... Quiero darle la vuelta Tirando con el... Chau y todo eso No, se me partió Bien Dios, me electrocutaron ahora tambien Counter UAV inbound Ah, ya tenemos UAV, cabero. El bolseador es facilito. No, estás por aquí. Está cerca de un servero. Mira lo que caían ahí. Ese es mío. Ese es mío. Ese es mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese dispara solo? ¡Ey! ¡Oh! El tipo ese todavía está ahí, cabero. Me dieron un piñazo, dale. Muerto. Pero fácil que te meten un piñazo los bolseadores. Claro, serio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren! Dale, lo tenemos cogido. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, lo tengo cogido. Que se me borró este mapa. Mato el último. ¿Yo o el diablo? No, fue Botanic. Aprende una tecla que se me borró este mapa, man. Mira, yo estaba enfrente ahí. ¿Él tenía un tiro a ese tipo? A los aéreos. La suerte fue que el otro pasó por ahí. Ese tipo tenía una cardiaguera de pingue. Jajajaja. 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 A ver, pero su nombre no sale ahí en ningún lado. Mira ahí, el de la derecha. La mujer. No, el de Romani, que no sale el tuyo. Jajajajaja. No, ni el mío tampoco, serio. Vesquita, pero que tú saliste, tú saliste. El tipo tuyo yo creo que abajo, lo mataron y de pronto se levantó a muerte y lo volvieron a matar. Jajajaja. Si, a ti, me valieron un agua de pinga. Que todo. Jajajaja. Le metieron lo último mero. Jajajaja. los ultimos los muñequitos rusos los metieron al consorte que paso? se fue a todo el mundo? donde? si? se cambiaron de lobby que paso ahi? no se, deja tirar el confirmecho a ver se fue a todo el mundo ya lo va a tener ceguera yo no veo a nadie ahi, yo veo a todos irse buscando tu miras a alguien? como se habla en el juego este chico? no era con? con la T la T se escribe? el AL AL el F4 la T no man y la T no alololo 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 hola todo el mundo apretando late aprieta late ire voy a cambiar el personaje, que este personaje no me gusta, me gusta mas el del piñazo atómico tu eres malo en todo oye tu te caes negro, tu eres malísimo en los amigos jajajajajaja viajando con niños, bueno cuando yo jugué esto Yo mataba como 50 y morí una sola vez 50 pero al revés Los números yo pensaba que eran al revés Las muertes contaban Las matadas ¿Tiene el cubo puesto ahí? Lo puso en Fran Es uno ahí que se llama Nero No sé qué pinga lo que está haciendo Voy a ponerme Cuba ahí Condicionado a hacer Ustedes son de madre ¿Habrá quedado? Ya pusiste Cuba Y si nos vamos los cuatro A jugar la campaña mejor Felices los cuatro Ya jugamos la campaña ¿Ustedes la pasamos ya a Judy? Ya sé El Judy pasó la mitad y se fue para el final directo No me jodas No hacer esa campaña me tenía loco Yo nada más sabe Yo estoy por el principio Nivel 12 no Por ahí diablo Algo por ahí Sí, por ahí más o menos Por la tercera misión Vamos a hacerla Yo hubiese muy inteligente El Judy dijo Cuando yo y Raciel le dijo No, no, no Yo me uno a ustedes No se preocupen Al final estaba allá Mami, que pinga de que el tipo está diciendo Que si pueden unirse al clan de nosotros No, el tipo no dijo que si Claro, que al yo en tu clan ¿Cómo te uní? No, veo Y le está diciendo que sí Le está diciendo que sí Es cuando te dicen Tú eres gay Dice Sí Yes Que bueno el inglés ¿Y tú en el clan? Yes ¿Qué idea? Es un cultivo ¿Estás gay? Yes El chamaquito quiere unirse con nosotros Porque está aburrido A serio Chamaquito No sabes que cuando entras para acá Que digas ¿Eh? ¿Qué tal, chicos? Y que le digas Que digas Dice que tiene todo El tipo está entero Everything Ah, dile, dile Pero no eres gay Ponle eso Para joderle No, pero A ver qué El tipo se va a ir Dile que no tiene todo Nada Porque no tiene el lenguaje español Pregúntale para que tú veas No, no Claro que no Eso es el gringo Pero te está diciendo Que puede Entiende Que puede hablar Oh, oh Oh, oh Too late ¿Quién le dijo El tipo ese Que somos un clan Si nosotros no somos Ningún clan Él piensa El clan de la bestapata El clan de los Los lincafos Pero que es el clan de ¿Qué es? Hermosa A lo mejor los chamaguitos Lo que tiene son 12 o 14 Tengo que mandar la foto Del diablo Que hoy me mandó una foto De él mismo Esa no es el cuento No, no es que me salí de whatsapp Hoy me mandó el currículo Hombreo Sí, claro Me mandó el currículo No, eso no es el cuento Me salí de whatsapp Y el Baja confirmada Y el team Así Ay, yo Ay, yo Tú me estás cazando Los cositos míos Yo estoy campeando Si me estás cazando Oye Acer, ese, acer Esa gente Pobrecito Ahí, está adentro Yo me mataba uno Ahí, acer Están moviendo Ustedes Oye, recupera La mía Y la tuya Y la de todo el mundo Ahí Eso cuando uno La ve La recoge Por eso De esto la vas a confirmar Te tiene que confirmar Nero, te la voy a mandar Por el whatsapp Ahora mismo No, yo no tengo whatsapp Mensaje de texto Ay, mensaje de texto Hay que confirmar Esa faja Eh, ese tipo No lo confirmó Acer, heladero Póngase para esto Olvídate de eso, judy Ya veas Ya te lo mandé Mensaje de texto Normalmente O Heladero Coja mi placa Ahí Que me despica Ya, a todos cogiendo Tranquilo Me están matando Por tú hablando Mucho Tú hablar Mucho Jajaja Jajaja Allá me dio Repro destruido Como me tiene loco ¿Dónde está ese tipo Acerca? Oye Oye Pinga Déme las chapillas Olvídate de eso Y tira plomo Que están aquí Campeando Porque son menos Que nosotros Yo me pasaron Por arriba Una pila Me robó a mí O me maté Ya lo maté Ya lo maté Tranquilo O's Manny Lo maté Este nero No me gusta que hable Viste el serpo Que yo te digo O's Manny Que delicia O me hable Te hablo Te la ve Eso es lo que pasa Negra Cuando uno se pone Viejito Mira el triple Me lo eché con la mina A ver Está viendo No me maté Con la trampita Mía Trampita Tuya A ver Recupera la baja Confirmada Y la baja De Fidel Castro También la recupera Ahí Más pema Maricón Esta era mía Esta era mía Batery down No, acera ¿Cómo ese tipo? Ah, ese tipo estaba duro ¿Cómo? Ese tipo estaba duro Hasta yo también le tiré Si, sí, está bueno Él es el mejor que juega A ellos ¿Sabes? No, me parteron por atrás ¿Dónde? ¿Dónde? A ese ahí es monero ¿Dónde tú estabas? Sí Yo sabía Ay, cojones Me mordero de ahí Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí dentro Hay dos Se metió Abajo Están abajo Abajo Marcha abajo O ya lo vi Tengo gente aquí Al lado mío Se metió Cablo es Así Le mató el otro Abajo 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 No, dicen Nos peó Sabes Nos las peó 29 24 Sabes D Vamos a ver Ahí Ahí yo ¿Dónde está? Ahí yo El robot está aquí Adentro conmigo Cabrera Espera Es que cosa es Esas cosas Es como una Imagen del tipo No, el vestir del robot Mío Ese es El El Ex El robot está en la casa de nosotros, ¿eh? No, serio, no, ¿qué va? No, ese tipo está haciendo algo ahí, culo. No, ese tipo va a ser, eh. Pondole a la vuelta, güey. Ya expliqué todo ahí. No, serio, se le vi ahí. ¿Cómo no lo mate? What the fuck? Lo voy a empezar a volar, entonces. Eso es lo que estás haciendo. Volando como un lobo. Vuela, vuela. Va a ser. No te hagas, te falta aquí, padre. Vuela, vuela. No second chances. ¿Será que no es posible? No, este tipo va a ser. Tremenda espinja que me dieron ahí. No te voy a dejar de tirar la última. ¡Ay, yo! Yo, despingué el tipo y todos los robots, mío. ¿Cómo nos dicen a nosotros, camperas sin barrera? Ajá. Mira este, mira este, eh. Jajajaja. Esperando. Un mango también está acá galera ahí. ¡Yo fuiste! ¿Lo mataste? ¡Claro, güey! El campero está acá arriba, eh. Ahí, yo vieron uno para atrás. Uno para atrás. Uno para atrás. Lo que hicieron hacer, eh. En el aire, eh. En el aire, eh. Vea, vea, Yuvi, vea, carjaquera. Si estoy pagando una pila de gente por delante yo solo, ¿no? Todos ustedes estaban muertos. Es que una pila de gente este rojo este que te vuelve como 3 gente a la nave. Está quedando un punto. Mira cuánta gente me eché ahí, mira. Mira, 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 para que vean lo que es matar, meh. Eso que es, te agarras esta pita de todo el mundo, que esconde que es. Eso no es por las chapitas, chicos. Te dijo es por chapitas. Compares, las muertes que te salen ahí es las muertes. Qué chapitas de qué. Eso no es chapitas, compadre. Ustedes no saben nada de eso. Es malo. No, este tico me cogeo flojo así. Póngase duro. No, se robó, esta echando humo. No, me imagino que te guste. No, me imagino que la punta. Ah, la pista de la punta con el HCX. No, me imagino que me hagas para el HCX. No, me imagino que la punta con el HCX. Algo de mi, esta esquina de la punta con el HCX. No, lo di, esta asignando que lo veo, esta asignando. No, me imagino que un poco de los jugadores. un pedro se da río cogí a la tipa ese y le di un clase de jecho mío que le arranqué la gravícula a ver o la tipa en el garaje la tipa esta muerte que pila de robo es eso este robo se pone pinga no se sabe ni quien pinga es yo esta aqui arriba el robo cadavero hostile UAV spotted hostile counter UAV above radar is down straps deploy ship inbound oye me cogiste los puntos pero que pinga te paso el mani no te coja para eso que yo lo vi es que los puntos no cuentan ya tu sabes eh es como la desagradable hay una allá pero no la doy hostile estoy dando en el mundo está mirando les muestra el mundo está mirando muestra la victoria Vete a la pinga para allá, tienes la útil ahí Se robó que pinga ahí, se robó un fresco Mira, se convirtió como en 30 robots Mírala ahí, este no es Yo Se robó esta de la escalera Estás fumando de menta locura Se robó la bomba ¡Pepile gente, macho! ¡Pepile, me lo heché los últimos! ¡Qué bola! A Vigo Trias, que se quiere unir al clan ¡Coge! ¡Coge, mira, coge, coge ¡BOMBERO! ¡BOMBERO! ¡Yau! ¡¿Cómo lo tuviste?! Vamos, lo que metí fue peste, mijo peste metí en este huevo, man Mírame ahí, Osmani. Osmani no sale ni por todo eso. ¿Pero cómo voy a salir ahí si no hay más espacio? Oye, Nero. Osmani no sale ni por todo eso, ¿sabes? Al revés, vio. Oye, peste lo que metí, loco. Este juego sí fue bueno. Carlos, mira cómo le metí. Carlos, hombre, tú estás... Ah, este es cero. No, Nero, la metiste. Demendo hack ahí. Apágalo. Los viejitos ya no miran ya. Tengo otro abuelo, come mierda. El puerito, el puerito, el puerito, el puerito sabroso le dicen a Nero, eh. Adiós. Ese tipo se une al clan al momento, ahora. Nacho, le metimos, le metimos, le metimos, le metimos, le metimos tremendo partido ahí. El mundo, el mundo, el mundo. ¿Qué mapa escogemos? ¿Qué? El mismo. El mismo, el mismo abajo. Le digo que la poli ya tiene más gente, ¿sabes? Abajo es aleatorio, caballero. Vamos a darle. Va a escoger uno de estos dos. El fall es malísimo, el número 15. No, quién sabe. El winter si cae con nosotros es bueno. El winter se quedó con nosotros. Vamos a ver la popi ese que tiene, 7-04. Ese es el único bueno del lado ya, ¿no lo viste? Ah, popis. El del sniper creo. Mira, ahí Adam Jesus. Déjame cogerle. A mí me va de lo mejor con el almira que tengo. Oye, hacer es, ya que... Creo que me hacía falta jugar un poco más. A ver, cogerle la vuelta. Porque el atajo es, tira por piso, brinca, fórmalo tú. Basta, sí, todo. Vuelvete loco. Sí, sí, sí. Es una locura. Toma temendo tiroteo para todos lados, tumba la pared. ¿Qué? El off money. Off money, te quiero ver en la lista, Cere. Aunque sea. Mira para abajo. Que sea por una vez, porque... Pero en la lista, mío. En la lista de abajo para arriba. No te veo que ha salido ahí, mío. Es más, se le puede pedir off money que fue esto. Kill confirmed. Hacer opciones. Hacer, me puse amarillo para que me vean desde lejos. ¿Dónde estuviste amarillo ahí? Yo también soy amarillo. Todo suspecto. No, el muñeco mío, míralo, míralo. El que salta es amarillito, eh. No, es un fósforo. Si te estás al lado de la amarilla esa, no te mira. Vengan conmigo, vengan conmigo. Está loco, te te dejo ahí. Está loco. Conmigo, mira a bote de gente aquí. Este tipo mató a todo el mundo, mío. Está loco, yo me he hecho a uno. Está loco, eh. Está loco, míralo ahí. Me mataron. Me viene a un knockado ahí. No, a ti, al mismo tiempo que a mí. No, miradme a ese tipo. El Jisoo ese está hackeando. Te lo digo. A Ceres y cómo ese tipo se me desapareció. Hay un tipo que estoy desapareciendo, cadero. Ese tipo está delante de mí, de pronto. El Jisoo está hackeando, vio, metió un choconazo y mató a otra gente. Está loco. Choconazo este. Mira, 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 ahora que se me mató. No, 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 no. Sí, pero maté, maté. Mató a una pila de gente ahí. Pero ese tipo me está matando. ¿Dónde está ese tipo? Mira. Hasta yo. ¿Dónde está? Estaba solo yo ahí. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Estaba tirando trampitas. Mira, ya habla de mí. No, eso es ahora. Sí, eso es ahora. Hablando de mí, eh. Todo jugando, todo jugando. Ah, será que el Jisoo ese mata pinga este tipo. Ya me tienen pinga. Mira, el Madisense lo que metió. Mató a todos el mundo. Ahí viene uno pero atrás de mí. Mátenlo ahí. Se desapareció. Todavía. Ya le metí a Jisoo lo que quería. ¿Viste? Al Lotto también. Al Lotto también. Conmigo me tienen que respetarme. ¡Oh, no! Tienes agua ya. ¡Ay, Dios! Tremendo de pinga. Como hay. Tienes agua y enjuáganse la cara. Por atrás de dinero. ¡No! Me metió... De nuevo Jisoo me mató. WTF? HCXD. Inbound. De nuevo Jisoo me va a disparar. Me abre combinar. Me lidera. Cali. Usted es amenable. Él sabe el jugador. Hay que�了. Sndrome de ingresos. Tienes armas a hcxd a Perreo. comer no puede ser eso. Plasticamente. Ayúdanme. Toma, lo llevé. Anda pinga. Mira a ese tipo ahí. ¿Qué más gente cuando va a llegar? Ahora, ahora. ¡Ay! Lo cogí, ya lo cogí. Ya, mano. Lo llevé en los... Buenas. Sí, yo mate el otro. Gente atrás, atrás. No, a serio, que mentira ese tipo. Metid dos le despegación. Nos bombardearon, ¿no? Sí. El mani con el paquete. Buena, buena, buena. Ese tipo ni me dio a Cere y me mato con la mierda. No, me mataron a Cere con los bichitos pinga. Mira, no muere. No muere y me mato a mí. El Luis dice, what the fuck? ¿Ese tipo que me hizo a Cere? Me tiraron un ataque ahí que el tipo se puso medio... Estrizado. A ver, UAV también ahí, caballero. Matenlo. Cere. ¿Quién puso algo ahí? A ti también. A ver. Ya me maté el tipo de ese. Que hay dos aquí adentro. Ah, salve la vida a uno ahí. A uno de ustedes les salve la vida. Yo. Me quitaron la voz de mí. Me quitaron la voz de mí. Me quitaron la voz de mí. Aquí hay tres gente ahí. Tremendo fucking des... Es pingamiento de Santa Claus. Están adentro el building. HcxD deploiado. No, Cere. Nero, ¿tú estás comiendo ahí, o te mataron? O te mataron? Tres, ¿tú estás perdiendo, bro? No, no, no. No. PINGAROS, DON'T FUCK YOU! El tipo que se desaparece me mató así Muerto No, ahí mismo arriba, no, me mató a mi vida Los usuarios desconectados de tu canal ¿Quién se fue ahora? ¡Cadajero! ¡Cadajero! ¡Están arriba todo el mundo! Esa gente está encampeando ahí como si fuera su casa ¡Arriba Nero! ¡Dale, dale! ¡Arriba Nero! ¡Dale, dale! ¡Arriba Nero se le fue la imagen! ¡Yo! ¡Demenda de pingar que nos dieron ahí otro más Nero! ¡Arriba Nero está ahí! ¿Qué diablo de que si todo el mundo está en el team así? No veo Estoy viendo ahí ¿Quién se fue? Se fue el chameco este, el hermano tuyo, no? Ah, mi hermano No veo ¡Cadajero! ¡Hasta la cadena! ¡Adviste! ¡Hasta la cadena! ¡A-I-io! ¿Quién es el que ha murido tanto? ¿Quién es el que ha murido tanto? ¿Ustedes con qué estás pagado? Ese no era el robot A Nero con trampita, a ver Uy, a nivel 2 Ese tipo con la fucking shot con ese otro Coge eso, Nero, coge eso Mira eso, me plasticaron Me... Me... Me plasticaron ahí Ey, ¿y estas bombas que son? No mab Ahí yo Es la quita, tú vas a coger esa Ahí yo Ese tipo me mueve para atrás Vamos a hacer Dios, me comieron la conmiga Te vi, te vi Te viste, tú no pasaste para allá Claro, eh Vamos cabrero, después me vamos a ganar Estaba atrás de... ni me han visto Dale, que los mate Ay yo Cabrero, ayúdame Eres G su pinga este de los Pues mete mierda asaltadores que el tanque es ese Se vienen, si vienen esos se caen de las tiendas Año Me dio el que estas al lado, mi Diarle poniendo sus cosas, mi Acaba de ti, Diarle Ya lo mate ver, aquí le sa- No, no te sa- No me salpaste ni pinga Estás poniendo trampitas pingas A ver, mate a dos aquí Ah no No por mucho tiempo No, el Nero me los quito todos No, man, que paso ahí No efecto, copy that Nos jugaron a los cuatro A los cuatro A mani, a mi, a B3 Es que chocamos todos Y a cero Están uno arriba y el otro Nos llevaron a todo el mundo, lobo Que clase de talla, lobo Fucking robo de pinga ese Está ahí, caballero Fuera Se robo al medio, medio No, no, no El está hablando del tipo amarillo Ese de invisible Tírale a todos Cuando tú veas le tira a los tres Va a tirar la última Va a ver uno que siempre va a querer tirar Están a tumbando de radar El robot está campeando ahí ahora Adentro de la casa Vamos, 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 vamos No pierdas tiempo en eso Esperen, esperen Que están campeando Mira eso, serio Como ese tipo sabe a donde está ahí Está poniendo C4 y está matando a todo mundo T4 Mira ya están hablando Me robó ese trabo ahí No no 21 no 21 Dale 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 están campeando Están campeando A campear a campear nosotros también Mira me mataron por la ser Vinga Nos mataron por la pinga Malos somos Vinga es Me mataron de ulti A osmany es ulti Mira 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 Yo salté porque iba a tirar la ulti Pero la ulti mía se quedó Parece que viene por UPS Mira esto mira 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 ahí venía la ulti Tipo no me mató Mira como la metí Donde está tu robo ahí A 0 osmany estaba en segundo El man estaba bien Y el nero y el best kille Y los pinga Oye no te dejaron salir los manes aquí Después que ibas a poder salir No lo dejaron en la guerra Me dieron hasta la mira de Santa Chloa ahí Tremendo traje Me puso ahora mismo Amarillito Amarillito Yo lo que quiero es el robot ese El robot ese por eso yo lo tenía antes Me multiplicaba ahí mismo Y esa gente para que me encontraran Yo me pasaba caminando igualito a los demás robots Así por al lado Pero el bueno bueno es el fire break ese Mío cuando te tiro los mosquitos ves Tomen ahí como un perro Ese traje está empingado Ese traje distraje a la gente cuando me están apuntando El traje El traje de fósforo El traje de amarillo ese El traje de fósforo El traje de fósforo El traje de fósforo Vamos allá Veamos al enemigo Close y destruye Conciso Vamos allá para que nos den el pato del cielo Tengo que mantenernos juntos Porque somos tres nada más contra cinco Venga ahí y obtenga la ganja Los dos no se pueden dar acuerdo para entrar Abansen caballero Abansen No a la puta A ver Es que no se pueden andar juntos Que se chocan uno a los otros Dale que maté a dos ahí Creo que Dios me despingaron Me despingaron No más Se llevaron todas las placas ahí a la cara Nosotros No más Pero tres míos Dos hechas por el carátulo No más No más No más Sí No más No más No más Hay una recargadera que forma ahi, quien pinga dijo que yo quiero recargar la bazooka, yo la quiero cambiar para la otra arma ahi Ponde tu pinga tuve? No a ser que mentira wea No! Caeros, mirala eso ahi Te quita el kilo de arbenar A ser de pinga A ver llame a encargo Oye pero que pinga es esto weo? Salta delante a mi y recontra como pinga No que mentira ese tipo a ser de pinga Si Y cayo en el apartamento Estos son con Vamos a hacerlo que? Ah este Voy a cambiar de Esta baja aqui la pinga Me metieron tremendo apuñalado dentro del edificio cajero Tipo mariconzon ahi campeando Vamos a hacerlo no, no funciona el arma pinga No, puñal hecho Ya le perti el culo ahi Ya Be advised, hostile raps deploy ship in your AO Yo, pusieron una mas chingon ahi Me despingaran todos Muertos los dos Me despingaste la metrailleta No, yo no se la metrailleta He despingado a los tipos que estan ahi A la, quiero que la perqueran aqui Ah no Yo, tiraron las bolas amigo A correr Mira eso A peca Yo Eh pinga las bolas La carepinga esta man Si, pero las bolas no pueden llegar a las alturas Así que Bien Crepense en los techos No, muero Si, por aquel antes de Diablo Destruyan las bolas pingas Tu vanse arriba es algo Que tu crees que estamos Mira ese tipo no muere, mira Mira Oye, le tiré bomba Ah que lo cuento ese tipo A ver Corre pinga Sube Mira ese Mira ese A ver Esta gente esta aqui acabando Oye, la Estoy jugando con el numero de con Esa despinga que me dieron A ver Tiene que estar al lado mio man Que malo es hacer Este juego no es como el chico que va a ser Que tengo que estar el uno Y se tienen que cambiar para la primera arma Si No, no, no Se la que es mentira Bro Vio No Pogia el firebrides y le di una clase de viola Y le apague la llama que tenia Coma lo tuyo tambien, por si nada. Es lo que digo es mala placa mía. Te vende a apuñala Nero, cuidado. Cere, tu estabas al lado mío, no tiraste un tiro ahí. No, tu eres Nero, eh. Malo eres, eres malo mía. Hey, este tipo como se me ha desaparecido ahí? Mira, me dio un puchillo, desaparecido, invisible, me dio tipo. El tipo, supuestamente yo lo pasé por al lado y nunca apareció. Ahí voy a entrar y el tipo va a estar ahí. Ah, es un jacquero, bro. ¿Qué? Puro jacquero, mierda. ¿Halo? Bastante apegado. ¿Qué si te escuchamos? Se me cayó esto. Voy a ver, voy a ver. Hay el Nero ahí, corriendo en el aire. A mi se me cayó el huevo. Se cayó. Ya está en el aire, eso yo. Mira este está laviado con cojones. El Nero, eh. En el aire, no lo pago, güey. Se me friso el huevo cuando maté al tipo con una granada. O la granada no, con... ¿Cómo se llama ese? Con... Con el RPG ese. No, pero igual, aquí está medio raro el huevo este, no. Que está realísimo, joder. Mira el caster, el tracuonazo que me dio el tipo de... El radar está estábado. Se vea, la gente apila de tiro, no se muele. No lo reconoce. No, 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 no. Me robó, el se pone de pinga. No, hay un tipo ahí de... El lado del... No, no... Oye, estos chicos están ahí... A serio, me dieron agua, ahora Nadie podía cubrirme ahí. Increíble esto. Estamos saliendo en el mapa sabroso, vinieron para arriba. Ay yo, ese tipo metió el rockback. Se regreso para el putero. No. Nadie veo, ustedes no ven que hay un hueco ahí de hacer, un tipo tirando. ¡No, maten los dos ahí mío! ¿Qué pasó, no? Quedaron una pila placa ahí. Un tipo campeando por atrás de nosotros. ¡Ay! Sí, por arriba ahí. No, ese no era el verdadero mío, gasté la útil ahí. Por gusto. Vamos a abrirlo. Están batiendo a nosotros. Turn the tide. Hostile lightning strike targeting active. Hostile lightning strike targeting active. Hostile lightning strike inbound. Por favor, kill me. ¡No! Al parecer tú eres el único que está dando agua. Nos están dando agua. ¿Es agua de qué cabrera? Si estás matando a todo el mundo ya. Si yo estoy, mira esto. Igual, 19, 19. ¡No! ¡Temenda puñalada por el río! Este tipo no falla con sus puñaladas. Es para el break allá entre los diablos. Adetras, aquí mira, ven por aquí. Vamos. Para arriba. ¡No! No, al frente hay uno. No, al frente hay uno. Cuarto. Cuarto ese también. ¡No! ¡No me deja! ¡Que me c***a! ¡No! ¿Quién se murió de último ahí? El robo mató a uno con la pistola. Era para que respete... Osmany. ¡Ah, no! El último fue yo. ¡Ah, no! Delante penúltimo. ¡Yo! Uno solo. Bójalo tú. ¿Dónde está mi nombre? ¿Dónde está mi nombre? No, no, no. Tú no vas a salir por ningún lado. Cuídate. No, no. ¿Dónde está mi nombre? El cuarto de la lista. El Nero, el Nero ni jugó. Yo jugué ahora. Entré. Estuvimos bastante bien. Estuvimos parados. Me sacó y entré de nuevo. El último 7-7. ¡Ah! Ni jugaste por eso. Me sacaron los puntos que yo tenía. Pero de todas formas perdimos. Esa gente nos dieron palos. No, no. Por el hombre, ese que lo que te mete es alcohol. Alcohol de madera, eh. No, pero no. Alcohol es industrial. Me faltan 5 puntos para bloquear las 6 cajas, a ver. por 6 cajillas venga que paso hoy ay que vuelta ay que vuelta me venga que dice el diablo nero viste la foto que te mande del diablo no echatela bro, mira el mensajito de este loco que cena fui yo que cena soy yo te acuerdes te acuerdes que te dije ayer nero que el diablo dijo que no habia pasado ni high school ni nada no? mira lo que escribió el hombre fijate como esta nero por hice el whatsapp no me vio como esta yo le mande la foto no esa no es, es la otra esa la otra es esa que yo puse en el whatsapp tu sacaste el correo el correo el tuyo o que tu me mandaste? me deja el cuerno, yo no manda ni un correo no el primero a morir no tremendo arroz con mango ahi caer no lo puedo abrir me sale y vuelve de nuevo no no tremenda puñalada puñalada le metieron uno de arriba que la senti a nero no a los dos a nero lo cogieron y lo afeitaron el tipo vino por atras el tipo vino por atras el tipo vino por atras formando tambien de la entrada puñalada sin barrera mira eso ahora me mato yo no mira ese paso ese que me dieron ahi he cometido un mistake mira esta con una partida no me ha de confort acere estamos arretonados aca atras acere nos mato ese tipo bro hasta cuando? aqui habia un tipo con la bomba esa te mataba what the fuck muerto? yo eh mire el cingado ese me cogio mi placa acere eeeeeee pira te ese, voy pa atras te le manda a ping a este tipo cuando se traba con ses ese que hice treinti un año casado tres veces cinco niños ese? si bro a ver si de 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 voy a hacer caso al jude ese no de 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 a ver o el no esta ni casado tiene como cinco beba proba ahi que es un jacquero de ping a veros necesito una ayudita eh una ayudita por favor estamos ahi mismo Vamos a donde, está escondido en una roca Informe, informe del currículo, ¿cómo estás? Mira cómo estoy Mira el currículo mío, tres gente para matarme A mí también, no me modularon, a mí y a ti El diablo tirando pinguitas Ay, yo se los comieron las arañas Me lo maté a uno ahí Si, pero si me agujas las chapas por gusto No, pero si lo voy a coger yo Ahí está, ahí ¡Ay yo! ¡Ay yo! El puñaladín Esa gente está junto, bebé, nosotros somos como siempre, unos separados No puede estar junto ¿Tocas? ¿Cómo que no? Mira, pues no está junto, mira el clase Pero odiarlo, tú no volás Qué malo es el tipo este Es el que está al lado mío Ese no es rabio Diablo Es el cuento de hacer los manis, no pasa a uno Los manis, qué malo, bebé Los manis de aquí, compadre, mira los nombres Ahí sale bien Estamos a cero, pero como ese tipo, no onda Se no recupera ni las bajas de su equipo, ni nada Qué malo, compenga también Ahí yo, ¿Dónde está? ¡Caballero! Me mataron ahí a puro cantar Ahora me volvió el lodo todo eso con el sable Me mataron ahí a puro cantar No, tres contra mí Acero me fumo y llegaron, bebé Niño, por atrás, por atrás Niño ¿Ese tipo que sable y eso que es, mío? Ese no es el sable de... De los transformes Vámonos Vámonos Acero no le va a hacer nada What the fuck Con el sable de Megatron ese está de pinga No, 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 no Toma lo tuyo pa' pringo Me mataron ahí Están pingó pa' allá con tus robocitos Las mani también Me bajé ahí, pero no pulé Es que tú no apuntas, bebé Tú no me disparas con la X esta de... Tres palitos, bebé Mira esto, me caí por el edificio pa' abajo, man Anda pinga esto Mate dos, tienen que confirmar la baja Tenga smoke Tres palitos, bebé Mira, no le hace nada No, acero me mataron ahí ¿Quién es el que está escondido de arriba? Era un fajao arriba del techo ahí Estoy todo arriba del techo Imagínate, no te puedo estar ¿Dónde estás tú? Mira a este se lo comieron, eh Mira a este se lo comieron, eh Mira a este se lo comieron también, eh Acero ese tipo con el sable, binga ese ser Tres palitos Tres palitos Tres palitos Tres palitos Tres palitos Tres palitos A ver si yo nada más los tengo que matar No Yo nada más los tengo que matar Y si ustedes cogen las flacas por mí Me dan la guila a mí Claro, man Mira ese tipo me mató a mí ahora con la mierda Dejame por atrás A los tres nos mató Que mentira, bebé What the fuck Deer package drop Autorización Spectre Mira a ese campeando Ahí viene, es una esquinita esa Mira a ese campeando Ahí viene, es una esquinita esa Pero ustedes tres estaban arriba ahí Nadie tiró No Eh, venga A ver, no, madre Ya mató a tu... Permiso, por favor Esto es más animal a ser, eh Yo sé si maté como a tres ahí Ya tienen que acertar ¡René! ¡Incoming RPG! ¡Chisk! ¡No! ¡Se vetea! ¡Ah sí! Verás Ninja De Crypto De youtube ¡Gracias Chus! ¿Cómo se eso sabe? Yo lo tengo, yo lo tengo porque a mi no me sale, me sale de la escopeta Placa ahí, a ver, coge mi placa que lo que metí fue A ese también coge la placa ahí Hay una aquí adentro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, me caí de la escopeta! ¡Me pinta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pack de pacientes amistad ¡Ay, yo! Sere, un tipo ahí campeando, Sere He tenido algún rolling thunder ¡Esto lo diré yo! ¡Esto, me voy! ¡Puedo ser mío! ¡Mira, me están dando hasta por los ojos! ¡Y con esta p*** ahora, cajando, moviendo la pantalla! ¡Dos, eres, tipo de sabla! ¡No! ¡Toma, tú! ¿Viste eso? Que le metí el... ¿Viste eso? ¡No! Caballero, tengo UAV ¡Me lo tiré a! ¡Maten a todo el mundo! ¡Toma lo tuyo! ¡Por fincao! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se metieron? ¡Están del otro lado! ¡Del otro lado, dice tú! ¡Malda pinga! ¡Ay, mira lo que tiré a mí! ¡No! ¡No mueran mucho! ¡Que tiré las bolitas! ¡Ahí aguante un lugar campeando! ¡Ya! ¡Campeguen, campeguen! ¡Que tiré las bolitas! ¡Ay, yo! ¡Me metí a la p***! ¡Me metí a la p***! ¡Me metí a la p***! ¡Ahora es un marido en la bola! ¡Ya le tumbé! ¡Le tumbé el radar de pinga ese, cajero! ¡Misión de la p***! ¡Qué mentira, bro! ¡Qué tanto! ¡Más gente, más gente! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que quedan doze minutos! ahí dale 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 89 cojan eso cojan eso la chapa la chapa no sé qué pasó a seren plasta mío plasta mira cómo metí ahí a seren y no 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 me siguieron no me siguieron mira ese puyo cojo lo tuyo pero usted no jugaron a seren Acero, ¿tú no ves que estoy desbloqueando el muñeco ese que estoy derrobo para poder tirar los tres muñecos? ¿O tú no ves que estoy tirando nada más que granada, granada, granada? El arma que tengo es una mierda. ¿Tú no me ves tirando con el RPG? ¿Quién te dijo que para desbloquear el muñeco tiene que tirar granada? Con el arma ese no tengo mucho. Ahora sí, a ver, a ver, a ver. Este muñeco me desactivó el derrobo. Es que quiero coger el derrobo. ¿Por qué no se desactivan por nivel? Yo estoy en la laje. Es que yo cuando hice el prestigio ese yo me quedé con el muñeco este que se llama... ¿Cómo es que usan? El Reaper. Mira, mira el prestigio mío. Yo nunca hice prestigio. Lo que hice es prestigiarlo en nivel para la venga. Yo hice prestigio. Ahora yo estoy usando el derrobo, el que tira los tres esos muñecos transparentes. Así es, entonces, tratando de desbloquear el arma con la granada. ¿Cachai? Quítame la barba pinga este, me está molestando. Me da una gana de arrancarme los pelos de pinga. La barba. No, me puso un traje ahora asqueroso. Es fosforescente, seguro. No, ahora es al revés. Pare que un zombi. Mira, mami, mira el muñeco mío. ¿No ves? A ver si sale. Estoy bloqueando esto. ¿Cachai? Oumani. Estoy aquí, campeón a la izquierda. ¿Tú quieres ver el juego ahora? Mira, mira el muñeco mío. ¡Vaya guay ahora! Cuando ves ahí que estoy dando la oportunidad a Oumani, pero queda... Que quede el segundo, no sale la foto tuya. ¿En la sombra, Oumani? No, no, no. Dos jueces le hemos dado la oportunidad a ellos y... No, no, no sale la marina ahora saltando ahí, mira. Ya, ya ha morido ya. Ese tipo está esperando que sacara la gas. No, va a ser el chongonero, maricón, el jishu. No, pero estamos jugando con los mismos pozos. Íbamos a irnos ahí hoy y buscar el otro. Otro grupo, porque esa gente es difícil. ¿Lo mataste, no? ¿Tienes al lado? ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo que no? El agua, serio, no jodas, venga. Yo lo maté, me mataron por atrás. No, pero no me mató el tipo del agua, me mató uno por atrás. No, yo lo maté uno. No, me mataron al agua, me mató otro. Otro, entonces están ahí metidos. Mira a los camperos estos, brother, ahí están. ¿Dónde? Entra la casa, pinga. Ay, puta, no, me mató uno, maté el otro y me mató uno. No, cabrón, me chan, gastar la pinga. No, el pinga, el apopí ese con el sniper ese. Ya me lo llevé. Vamos, vamos, vamos. No, Sere, que, que, no. Sere, mira, el Drolling Thunder ese, como te llame esta pinga. Pero puede estar cargando, me cago en el coño de esta pinga. El Nero ya se convirtió como en 50 Nero. Viste, eso es lo que quería. Ya lo maté. No, 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 me metieron una trampa ahí. Me metí la trampa. Vamos a pegar la chargoncita a ese, Sere. Campear aquí un rato, Sere. Mira a ese tipo ahí campeando en esa esquina, Sere. What the fuck? Mataron a un Yuga. Ya, ya, lo maté el otro. Ahí tiene, ahí tiene, para que se le campeando. Sabía que venía por ti, ¿no? Sere, si has parado ahí. Estamos pegados. Si te damos duro esto. Mira el mapa, mira el mapa. Sere, voy al lado y nadie lo vega. A ver, ustedes van marcha atrás. Va para el otro lado, bro. Yo voy para el frente y van para atrás. What the fuck? Le estoy diciendo, mira el mapa. Spectre, wait. Ahí tiene. Ahí tiene. Tema en el agua. Ya, bajaron a vos ahí. ¿Qué bajó? Esplancharon ahí, bajaron un bico. ¿De dónde? Ahí, ahí adentro la casa grande. Abajo, la casa. Vamos allá. No, Sere, pero siguen ahí campeando dentro de las casas. Tienen granadas. No. Bueno. Bueno, atrás de la casa. Está en la escalera. Sí, ahí. Vamos adentro. Pero que un pinga está aquí que no tiene un tiro. Ya los maté todo ya, pues. Sí, yo maté. Ya los maté ya, eh. Mira, mira, están tirando mierda para acá. Es 20, eso. Ahí está. Estos clanes son una pinga. Los que se dan ahí. ¿Dónde se metió ese tipo? Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. Siendo sirena, vivo y contento acá, feliz. ¿Dónde estamos juntos? ¿Dónde está el lío? ¿Dónde está el lío? Ahí está. Joder. Se metieron atrás. Atrás, lluvia, atrás, lluvia. Atrás, lluvia, atrás, lluvia. Están en la casa. Muy muy tarde se murió el maricón. Está viste tardísimo. Joder, mira esto, Joder. Se descarga. Lo maté, tranquilo. Deja de gritarle. Apúrate conmigo. Ay, déjeme. Miradlo, buena. Estamos. 28. No. ¿Qué pasó? ¿Están ahí? ¿Dónde? No, en la misma casa de pinga. Mismo hueco, ¿verdad? Ay, me mató a la hora. Mira eso. Permita, yo qué pinga sé lo que es eso. Coño, no tiene granada o no tiene granada. Hay gente aquí ahora que que se tiran una bomba aquí y parten a todo el mundo. No, no, no. No, 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 no. Hay gente aquí. No, 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 no. Ya mataron a todo el mundo. Ja, ja, ja. ¿No lo maté? Bueno, uno. ¿No te matan ahí? Mira. Ya lo maté, ya. La bomba saca ahí. Me cago en la pinga. la p*** pero si te pasa a te guardar un tipo y te diste cuenta como no lo matan the f*** no, shit man tiene un top para dentro de la casa yo os mate dos de milagro no se ni como lo hice voy para agua trae lo he hecho esta muerto de aún no, hacer el del cuchillo ese es un mentiro no, hasta a mi bro, matame no, mira que le di, le di plomo hasta yo le di bro, mira, mira el de entre de frente ese tipo no, no, ahora me mataron mira, este dentro de la casa campeando este maricón y su de pinga este pinga giratoria es disponible, dice esto me mataron para donde vas, detrás de ti diablo si, estoy huyendo, brother me están tirando me mataron, huyendo what the f*** huyendo y huyendo por eso te matan o me matan tenia dos fotos al lado es si te está el tipo detrás de ti tirándote pero había otro en la piscina al frente ah, brother a ver, ustedes se ponen de pinga tú no ves un tipo yo de frente al diablo y el tipo tirándole atrás y sigue corriendo pero no conoces al diablo todavía y me mató a mi a mi también a final corrido para que te mataran huyendo al lado otro pero me salió otro nero, hasta aquí hostil guardian en tu E.O ahhh esta máquina venga, esta casa se me mata se esta máquina me violó ahí ah, ya estamos perdiendo a ver, un biote mata, mata, mata nero, mata no puedo hacer todo imagínate está en la misma casa a ser misma casa mira este maricón campeón este tipo entró ahí para que la despingaran todo no, madre ¿qué es esto? igual que yo mira hay una metralladora dentro de la casa así que ni se metan para ahí tú has que explotarla yo por poco la exploto te pones a explotarla te matas ah, ese es el lío tú no quieres morir por eso por eso se queda la metralladora por eso por eso que perdemos donero por eso que perdemos porque vas para arriba vas a romper la máquina te mata a matar la matadora para que nosotros podamos meternos ahí lo que le estás dando es kilo a la metralladora no, no, no pero es espectacular déjala la metralladora ahí entonces no te metas déjala ahí ahí me mataron ahí no sé qué el diablo que pusiste la pinguita en la pared ahí me mataron ahí mismo ¿qué quieres quedar? hostiles counter UAV es online ay, mira la metralladora para que no la tumbe para que la siguen dejando ahí hostiles la pinga se encontró la pinga la pinga ¿está como la...? yo también te lo tiré yo a aquel lado te lo tiré eso es lo que hay que hacer ese es el equipo porque no está haciendo daño ah no, déjala ahí así se fue ah no, déjala ahí déjala ahí déjala ahí déjala ahí déjala ahí que todos ya estamos 80 ya estamos perdiendo claro claro, diablo porque tú porque tú eres así como que ahí también hiciste la misma pinga no, no, no diablo, acere porque tú eres así, acere no, no, no es la misma pinga de caballo espera si mira si no se alargó más el... 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 por dejarlo si eso es lo primero que hay que explotar como que para ahí para dónde vas a ir, bro espera que sacan para afuera ah, que sacan para afuera que... bueno, sigo yendo para ahí pues yo... yo voy a ir yendo para ahí claro que voy a ir voy a explotar ahí por eso yo quedo primero que tú por... por todo no, siempre no, casi siempre no, casi siempre no, siempre no, siempre no, siempre tú crees que tú vas a quedar primero que yo ahora no, ajá finis los ojos cerrados como que hay ahí bueno, estoy de primero que no te has fijado no, estás de segundo no, me habrán bajado me habrán bajado eso es eso tú te pones a estar ahí escondido imagínate tú no, acuérdate pero acuérdate como no es el equipo acuérdate acuérdate entiendes? si tuve caído una mamá atrás ahora ahí, brother ahí él hiciste la misma cosa tuviste el aparato ese ahí nada, no pídate de eso y te fuiste echando no puedo quemar el aparato acuérdate claro, Nero Nero, ¿qué me dices? no quedé de primero? quedaste de primero y negativo mira cuánto 19-22 guardia tú también quedaste negativo no, un punto porque me mataron pero ¿quién quedó de primero? mira lo que pusieron loser cuban da pena eso pero ¿quién quedó de primero? primero quedó negativo tres puntos, brother mira los asintes que tú dices siete asistencias siete asistencias no, no, no pero Nero tú hiciste tremenda pinga ahí porque yo estoy más para arriba que tú tú tienes tres puntos negativos también tú te callas tiene que ver la negatividad ¿cómo es? si estás negativo tres puntos yo tengo más puntos que tú con tu con tu negatividad pero yo no estoy ¿qué es? si yo tengo más puntos que tú tienes 23 y mataste 17 yo maté 22 me mataron 23 porque no hiciste nada pero estás abajo estás abajo no ayudaste el equipo Nero no, no, no no, no estás acá en chanfleta lo que hiciste ahí una chancleta de pepa ajá, ajá jejeje la chancleta de pepa fue lo que hiciste ahí quisiste hacerlo posible Nero pero en la próxima aventura no vas he salido aquí nunca no, no siempre tú vas a salir tampoco así así haciéndole caso al diablo menos no es tal diablo cuando el Nero no hizo nada ahí yo no sé de qué tanto hable no sé yo tampoco atrás de la metralladora nada más para que lo maten estoy tratando de explotarla la metralladora nada más regalándole los kilos ahí que es parte de respeto si quieres explótala tú yo si no voy a ir a explotarla no, no, no no, no no, no no, no, no y el beskila que dice? el futo dice ahí en vez de futo, futo futo no kill confirmado ahí no decía fuck you power levels 100% no, 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 no no, no, no puso STFU stupid fucker no me fucking no no you have a green light hey you gotta learn english mother fucker no, 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 no no, no tengo que aprender english ahora sin barrera me maté a uno caballero ahí yo vienen una pila hay yo vienen una pila hay yo vienen una pila no 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 me distingaron todo ahí ojalá que venga el tren y la pague la red Arriba, arriba, le partí, le partí ese a Leon, era todo eh, otro más, partieron ahí al lado de él, ¿Para dónde vas tú, fresco, oye, pero diablo, diablo le mata a nadie, yo la dejo tirada ahí, porque ustedes la cojan por mí, no, me despigaron todo ahí, que es lo de verdad que tú eres malo, ser, ser un chamaco, eres malo de verdad, ese no era yo, me, si, si, no, víjalo, si te pasé por al lado, ese no era yo, mira que estás hablando, yo estaba en el respawn, claro, en el respawn, yo te pasé por al lado, un tipo allá ante ti, no le hiciste nada, mira los nombres, lluvia, mira los nombres, te va a hablar, bro, no, 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 mira los nombres, te respeto, si ese no era yo, que estás hablando, animarra, freno, escoria de la vida, pero me hace gastas balas ahí, para matar el tipo ese, Hostile, paquete, overhead. Be advised, hostile UAV incoming. Refrutable. Se viene el tren. Hostile lightning strike targeting active. Be advised, hostile lightning strike. Ven campearnos, vamos a campearnos. Ahí venga el tren, yo. Ven campearnos, vamos a campearnos. Friendly HC XD inbound. Soldier now. Friendly UAV inbound. Be advised, hostile HC XD spotted. ¿Cómo que el enemigo destruyó el Lugo? Ya vayé. Vamos a porzingar. Vamos a porzingar. Vamos a porzingar. Vamos a destruir. Dale, ponganse las pilas que estamos ganando. No pingo, no puedo coger la mierda esa. No me dijiste que había gente ahí. Ya no sabía que estaba bien. Sí, yo los cojo. Ni hablaste. Dijiste, los cojo y de pinga. No dijiste que había gente ahí. Toma, todo el mundo para la pinga. Coge la chapa, a mí. Se mataron ahí al lado ustedes. Mira todo el mundo, placa de todo el mundo ahí. Mira, tengo caja, tengo el toque, hay quien quiere que tire. Soy número uno hasta aquí. Número uno. Va a tirarle el UV. Va a tirar la caja aquí, necesita el cojo. Aquí. Mira toda la caja aquí. Los cojos, los cojo con los cojo. Enquilamos. Los cojeros. Los cojeros. Los cojeros, los cojeros. Pero que tenga que ir. Los cojeros. Tienes ganarles. ese se va a meter en el culo en este juego vamos a la afile y aprieten las nalgas vamos a aprieta esto a ti todos los tiraneros en el palco tenemos uvv hostiles soy yo el que tengo que tumbar esto porque ustedes no saben ni tumbar esto hostiles talon detectado no, tenían un bichoso ahí en el aire no uvv se acercan hostiles UAV incoming mira me cojeron el paquete me cojeron el maldito paquete me cago en la pinga con suerte nooo man te voy a agarrar el paquete una vez al año hostiles si te lo roban lo cogen ellos lo voy a saber yo si no lo vi hostiles UAV spotted be advised hostiles UAV incoming be advised hostiles HCXD spotted aero esta es más posible estos no no se de que pinga esto maldita loco Tres horas de a ese hombre no lo alcanza. Le metí puñada primero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!